El excarcelado Óscar Danilo Rosales, originario de Masaya, pidió por la libertad de los presos políticos debido al hacinamiento y la falta de higiene ante el posible contagio de coronavirus en las celdas de la Modelo. Nosotros queremos la libertad de nuestros hermanos presos políticos, ¿verdad? Que la condición allá es la poner el agua, no la ponen pues en la mañana y después la quitan hasta las 10, 9 de la mañana le quitan el agua a los presos políticos. Que dé la libertad de inmediato a nuestros hermanos presos políticos, ya no más asedio, ya no más secuestro, ¿verdad? Como los hermanos que tenemos en el Chipote también, le hacemos el llamado, que nos den la libertad de inmediato a todos. Por favor, le pedimos al gobierno, a ese gobierno, al régimen de Ortega, que dé la cara por eso, por lo que él está haciendo, porque él no ha dado la cara, él nunca ha dado la cara por este país. Queremos la libertad de nuestros hermanos, como le decimos, ¿verdad? De vuelta. Y que sepa que el pueblo de Nicaragua sí va a seguir en la lucha, va a seguir derrotando la dictadura de Daniel Ortega. Las condiciones que nosotros teníamos, ¿verdad? Era que nos cortaban la agua, nos cortaban la luz, cuando todo eso nos cortaba la luz, y nosotros pues, esa era la condición que nosotros pues, y era el calor, el encerramiento, que yo y la Té nueve meses encerrados. Estuve preso nueve meses, pues el encerramiento que es un lugar muy caluroso, que las cosas, las condiciones no están estables para los presos políticos, que no les dan, están dejando pasar alcohol gel, las manos hay que estarse las lavando, y ellos no tienen agua, ¿verdad? No les ponen agua para estarse lavando las manos, para estarse, calabre la comida, ellos tienen que estar lavando las manos, y no hay pues, no hay condiciones para eso. ¿Cada cuánto tiempo se las cortan el agua? Cada, pongámosle, la ponen a la mañana y después la ponen hasta en la tarde. Entonces pensás que habría un brote inminente dentro de la, en relación al coronavirus. Sí, 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 adentro de la celda puede haber un brote, agrupados, todos agrupados pues, que no hay ni un espacio para ello. Según algunas organizaciones opositoras, se contabilizan alrededor de 70 presos políticos, entre ellos 15 presentan problemas serios de salud. Para Noticias 12, Castalia Zapata.